Bueno, Susana, te vamos a preparar algo. Mira, estamos en la cocina de Jane y vamos a preparar unas bolsitas de lavanda, que te vamos a enviar. Así, ¿no? Nada más. Qué chulo. Es súper sencillo, la verdad. Sí, pero huele muy bien. Ya, ya. Aquí hay un olorcito ahora espectacular. Bueno, pues una bolsita. Una bolsita, me lleva varias. Tengo alguna especie de complejo de arbiñano. Yo sé que yo no cocino. Pero bueno, que vamos a hacer varias bolsitas aquí en la cocina de Jane Austen y nada, las mandaremos enseguida. ¿Vale? Un besazo. Chao.